¿Cásate con el grupo hoy? Cosas peores, ¿no? Anda, al grupo Vamos Ahí vamos Es seguro que esta noche Sin dormir te encontraré Y no me harás ningún reproche Y perdón te pediré Eso ha habido en un instante Mujer Que lo nuestro terminó Y comprando Es trofa nomás El mismo La nariz del serpego La nariz del serpego